Los caminos me llevan al hombre, uno es de vida, el otro de muerte Hoy es el día, mientras tienes vida, decides seguir a Cristo por siempre, en la eternidad No lo desprecies a Jesucristo, el buen camino No lo desprecies a Jesucristo, el buen camino Soy el camino, vi la verdad, también la vida Soy el camino, vi la verdad, también la vida Los caminos me llevan al hombre, uno es de vida, el otro de muerte Hoy es el día, mientras tienes vida, decides seguir a Cristo por siempre, en la eternidad No lo desprecies a Jesucristo, el buen camino No lo desprecies a Jesucristo, el buen camino Soy el camino, vi la verdad, también la vida Soy el camino, vi la verdad, también la vida Dice el Señor, soy el camino Dice el Señor, soy la verdad Dice el Señor, yo soy la vida Dice el Señor, yo soy la vida Dice el Señor, yo soy la verdad, también la vida Dice el Señor, yo soy la verdad, también la vida Gracias por ver el video.